Y seguimos pues, los más fuertes, Roy y los chavales de la cumbia Desde Hilo, Perú ¡Vacílate, vacílate! Por ella estoy sufriendo, en las cantinas paso los días Por culpa de sus mentiras, vivir tomando es mi condena Cerveza, ay cervecita, que embriágame, quiero olvidarla Cerveza, ay cervecita, que embriágame, quiero olvidarla Y seguimos adelante, con Tacito Record Judiaca, Perú Con los chavales de la cumbia Música 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 Cervecita, ay cervecita, ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla Cerveza, ayúdame, 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 ayú D&M Producciones Como goza Báilalo Así, así, así